Hoy me quiero hacer eco de una noticia que quizá no sea tan positiva para Javier Milley, pero precisamente por eso me quiero hacer eco, porque la cuenta de la que he extraído esta noticia, en fin, es una cuenta que va declaradamente en contra de Javier Milley, pero me gustaría contrastar estos datos y quiero pedir la ayuda para comprender de dónde surge este supuesto plagio de un libro de Javier Milley a un investigador de una universidad con la que yo trabajo, precisamente, que está aquí a unos pocos kilómetros de mi casa, la Universidad de Murcia. Si sabes de qué va la cosa, entonces te pido que me ayudes a investigar y a aclarar este tema, y si no lo sabes, entonces quédate conmigo y lo vas a descubrir. Vamos allá. Así es, Javier Milley está en España, invitado en un acto de Vox y para presentar su libro, y la verdad que su imagen controvertida no está dejando indiferente al país. Tan es así que ayer unos cuantos desarmados, puedo decir desarmados porque la imagen y la estampa, y te la voy a enseñar, hace parecerles desarmados, en el sentido que son unos cuantos, que sí se organizaron con unos cuantos carteles, pero ves la densidad de público en una plaza, no sé si es en Madrid, no sé qué plaza es, porque no sé reconocer muy bien Madrid. No sé si es en la Gran Vía, en fin, eventualmente me lo dices tú en los comentarios. Se reunieron ayer por la mañana en una manifestación que hasta incluso el diario Lo País se quiso hacer eco de ella, pero después de 30 minutos en lo que vio que no había tanta gente, cortó la emisión en directo en YouTube, y la verdad que fue lamentable. Digo desarmados porque, repito, no parecen tan organizados y no parecen muchos. Ves que la densidad de personas es muy poquita, prácticamente apenas hay un cordón, un círculo alrededor de las personas que hablan, y desarmados porque, al margen de las bonitas caricaturas, es decir, bonitas, más que bonitas, diría yo, artísticamente interesantes, ¿no? No dejan de mostrar una cuanta información contradictoria, ¿no? Mezclan, bueno, unos cuantos, ¿no? Bueno, Trump, Netanyahu, Bolsonaro, Giorgia Meloni, y luego ponen a Javier Milley. Lo curioso es que ponen a Javier Milley, aquí, vestido de negro, con una chapa, curioso esto, con una chapa de la Agenda 2030, y una nomenclatura aquí, World Economic Forum, y entre otras cosas digo desarmado por esto, porque si precisamente la ideología de todas estas personas va en contra de la Agenda 2030 y de World Economic Forum, que es el promotor de esta agenda. Ahora, no dudo de que cuando el World Economic Forum, el foro de Davos, lo considere suficientemente maduro, se deshará de la Agenda 2030 para abrazar la nueva tendencia, porque al final el foro económico de Davos no es más que un foro que trata de parasitar las ideologías, las tendencias ideológicas, ¿no? En las últimas décadas, sobre todo, sí, en los últimos 15 años, ¿no? Se ha hecho hegemónica la agenda de la supuesta justicia social, ¿no? Y puede ser que abra todo esto de un giro y que el foro de Davos vaya en consonancia con ese giro y deseche la Agenda 2030 para abrazar unos principios quizás más propios de la economía liberal o de los grandes capitales, que vuelven a centralizar su poder. Puede ser. Aquí al final se trata de mandar, entonces, y cada cual para tener el poder y tener dinero está dispuesto a traicionarse a sí mismo y, por supuesto, traicionar los principios que estaban vendiendo hasta hace dos días. Lo vemos con el presidente del gobierno cuando cambia de opinión. Pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí una cuenta en Twitter de Julián Macías Tobar. Dice, dato mata relato activista contra la desinformación digital. Y es una cuenta en la que habla explícitamente en contra, ¿no?, de los valores de Javier Milley. Y fíjate que habla aquí, que lo voy a poner, de el libro anterior de Milley, Pandenomics, que parece ser que ha sido plagiado por... de un investigador murciano, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, vamos a... esto lo hizo público la sexta, ¿eh? Y luego comentaremos. Pandenomics. Un alegato contra las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la pandemia... La cuarentena no sirvió para nada. ...que escribió plagiando un artículo de un señor... ...de Murcia. Él. Yo me enteré casualmente el año pasado porque me contactó un periodista argentino. Me dijo que estaba elaborando unos reportajes sobre otros casos de plagio de este señor Javier Milley. Yo no lo sabía, entonces lo primero que hice, pues, fue comprobarlo. Y adquirí el libro, una edición digital de este libro que se llama Pandenomics. Y efectivamente pude comprobar de primera mano que había páginas enteras calcadas de ese artículo mío. Páginas enteras calcadas de un artículo. Es curioso, vamos a ver. En ciencia, el plagio deja de ser plagio cuando hay una citación. Cito textualmente. Referencia bibliográfica y pega la parte del libro que quiere, digamos, citar. Ahora, todo esto tiene un límite. Obviamente un porcentaje del libro no puede ser... No sé si hay un máximo, si es un 10%, ¿vale? Pero, claramente, si ese porcentaje es muy grande, pues, la citación ya se convierte en un plagio, ¿no? Pero parece ser que las citas no son citas bibliográficas, tal como dice este investigador, sino que son citas reflexivas, es decir, razonamientos propios, que también se pueden citar, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo porque ahora va a enseñar partes del libro que coinciden plenamente. Antonio Guirao, profesor de física en la Universidad de Murcia, escribió un artículo científico sobre el avance exponencial del COVID que Milei fusiló en su libro. Sí, sí, párrafos enteros. Llamaba mucho la atención que eran los ejemplos que yo había puesto tal cual, ¿no? No era algo académico sacado de cualquier libro, sino era de cosecha propia. Y eso saltaba a la vista de primera vez. De cosecha propia, es decir, razonamientos propios. Pero bueno, se pueden citar. Una cosa que sean citas y otra cosa que sea copia-pega sin siquiera nombrar el autor. Yo, como no tengo los dos libros, si tú sabes algo, si tienes más información, te invito a que escribas en los comentarios y des referencias, ¿no? Porque lo que no aclara este artículo, bueno, este reportaje de La Sexta, que además La Sexta tiene una orientación clara, es si estamos hablando de citas con mención al autor o si estamos hablando de un copia-pega. Mira, una epidemia es un fenómeno de avalancha que se tonclifica. Aquí tenemos Antonio Guirao, el texto de Antonio Guirao y el texto de Javier Milei. El aumento exagerado de una población de palomas en una ciudad o incluso los beneficios de una multinacional. Este plagio de Milei, además, se produjo tergiversando la tesis original de Antonio, porque el presidente argentino utilizó su texto para desarrollar sus ideas negacionistas. Ah, ideas negacionistas. Curioso. Quiere decir que todo esto, al final, llega a la conclusión de unas ideas negacionistas. ¿Y cuáles son las ideas negacionistas, señores de La Sexta? Porque, llegado a este punto, simplemente decir ideas negacionistas y no exponerlas no hace honor al artículo, no hace honor al reportaje, ¿no? Porque, bueno, no da más datos. Vamos a ver si lo da. Faltan 20 segundos de reportaje. Está enfocado a mostrar los efectos devastadores de la pandemia, sobre todo de las medidas, como los confinamientos, etc. Ese es el mensaje principal del libro. Al final relativiza, el autor, en mi ley, relativiza los efectos de la pandemia. Vale, vale. Esto, digamos, aprovechó una serie de datos para dar una posición de contraste, como se suele decir en ciencia. Y no es malo. Es que los datos son datos. Otra cosa que luego podamos leerlos de una manera o de otra. Y la lectura sí que puede atender a perspectivas diferentes, y no es malo. Por otro lado, han sido devastadores. Eso no es algo trivial. Eso está ahí. Son muertos. Son personas que fallecen. ¿Ya? Pero no sé. Dudo de que Javier Milley esté riéndose de la gente que fallece. Simplemente está diciendo que, precisamente, esa gente ha fallecido debido a unas medidas... Debido, a lo mejor, a unos efectos colaterales de esas medidas, cuando, sin embargo, a lo mejor, el estudio de este investigador la atribuye a otros factores. Bueno, es que lo que... La ciencia. La ciencia no es concluyente. Y de una tesis se pueden extraer tesis, incluso contrapuestas, que habrá que refutar. Este es el camino de la ciencia, ¿no? Pero a mí me parece que el investigador está, en buena fe, está hablando de una manera sincera. Mira, lo que no me parece sincero es el reportaje, ¿no? Porque todo esto de lo que habla el reportaje no sé dónde está el negacionismo. No está negando la pandemia. A lo mejor está negando los beneficios de las medidas que se tomaron. Bueno, pero eso sigue siendo ciencia, ¿no? Es una especulación sobre datos basados, por tanto, una especulación sobre la evidencia. Una especulación basada en evidencia. La ciencia no es cierta. La ciencia no es exacta. La ciencia, y más las económicas y las sociales, la psicología, no se prestan a conclusiones que puedan ser de relaciones causa-efecto, sino de variables que pueden interactuar y que pueden producir unos resultados, o incluso los resultados contrarios, de acuerdo con cómo se relacionan esas variables, ¿no? Por tanto, no entiendo. Está claro que por parte de un científico, que es este investigador, Javier Guirao, ¿no? Se llama, de la Universidad de Murcia, que es un físico, y la física, al menos la física que no es cuántica, es una ciencia exacta, una ciencia que atiende a leyes de causa-efecto, la ciencia social es no. Entonces, lo que no podemos hacer es utilizar el paradigma de una ciencia exacta y aplicárselo como conclusión a una ciencia social, ¿no? Como es la sociología, como es la política, como es la psicología, ¿no? Por tanto, yo creo que cabe la posibilidad que, partiendo de una misma evidencia, de unos mismos datos, podemos llegar a conclusiones completamente diferentes según cómo relacionamos estos datos, según cómo damos importancia a ciertas variables. No lo veo mal. Lo que sí empiezo a dudar es de las intenciones de la sexta televisión, que ha querido extraer de una evidencia, de una base que es, efectivamente, digamos, la presentación de un libro que tiene unas partes que son iguales a una publicación previa y atribuirla todo a una conclusión que es la de la tesis negacionista de Javier Milei, ¿no? Lo que queda por diramar, lo que queda por aclarar es cuál es el nivel o el porcentaje de texto de la investigación de Javier Guirao que está presente en el texto de Javier Milei para saber si se trata de una citación y si aparece Javier Guirao como referente y propietario de este texto, sobre todo para aclarar si estamos ante una citación científica o estamos ante un plagio. En fin, me gustaría que, si tuvieras algo más de información, la compartieses en la caja de descripción, en la caja de comentarios, perdón. Con esto es todo. En fin, quiero saber un poquito cuál es tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad también para estas cosas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.